¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo video al canal de La Tienda de Forna. Estamos a día martes 5 de mayo y nada, antes continuo agradecería que si no estáis utilizando el código creador lo hicieran como en YouTube, no E3. Y nada, vamos a ver qué salen hoy y a ver si se van estas cositas. Si salen skins nuevas o algo. La verdad es que esto continúa, que a mí no me gusta para nada esta mierda. Y nada, ha vuelto a salir el Velociraptor, ha vuelto a salir este pick, el rey de la fiesta, la verdad es que está súper guapo y me gusta siempre. Ha vuelto a salir la skin del oso, robot, cristal y velocidad y Velociraptor, Scorpion. Y Sifu. Y más nada. Otra vez el baile este. No hay problema y tenemos nuevo camuflaje que se llama Muu por 300 pavitos. Así que si lo compréis, ha utilizado el código creador edityoutube193 en la tienda. Y nada, espero que os haya gustado, dejar un like y si sois nuevos, sufre al canal y ya nos vemos en un próximo video o un próximo video. Así que, adiós. Gracias. 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 Gracias.